¿Cómo se distribuían los criterios 2? ¿Estamos indicados en el logro o en la integración de los empleos? Por ejemplo, la actividad integradora sí vamos a tomar de 10 indicadores de logro, 5, 3 para la actividad integradora, 2 para los exámenes, 2 para los tratamientos. ¿Ok? Nosotros habíamos dicho que ustedes habían hecho una formalización de tiempo y esta la habían dividido en trimestre, hoy, periodo. Si yo voy a trabajar en ocho y rato, tengo primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. ¿Verdad? Porque por cada uno de los trimestres o de los periodos tengo tres notas que subirán y rato. Cuéntate. Que de esas tres notas, una es una actividad general, una es una actividad integradora, y uno es la prueba objetiva. Nosotros habíamos dicho entonces, que cuando yo presento a mi director, mi planificación de la unidad, al entregar la planificación de la unidad, y unidad, presento también. por periodo, por trimestre yo debo presentar a mi director la planificación de la unidad y junto con ello la actividad integradora la rúbrica y la auto-evaluación esa es la obligación de exploración esa es la normativa y por eso lo pueden demandar y lo pueden sancionar yo como padre de familia puedo exigir eso usted está en su pleno derecho de ir a decir doctor puede decirme cuál es el sistema de evaluación que tiene el profesor cuáles son las actividades integradoras que he hecho a mi hijo y cuál es el porcentaje si la hacemos con integradoras si la hago y le doy el 10% la norma del ministerio establece que el profesor está obligado a realizar como mínimo tres actividades aquí en el nuevo libro en el nuevo libro y en el viejo se mantiene eso ¿cuánto vale la primera actividad en general? 35% la segunda actividad integradora 35% y la prueba 30% hago las dos actividades si tengo 10 en cada una tengo 7 entonces ya no le queda tanto el poder del profesor para determinar si me va a aplazar o no me va a aplazar porque ya tengo 7 ya va a haber dos que voy a poner no importa cualquier algún punto que me ponga es para subir el 7 y ya pasa el grado entonces no me puede reprobar por eso estamos nosotros en función de que las actividades de evaluación sean actividades integradoras sean actividades que fomenten las metodologías participativas proyectos álbumes posiciones y no únicamente examen 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 ok nosotros habíamos hablado que como esto es una norma de evaluación y por ejemplo si solo puede hacer un examen el profesor como hace usted para saber de que en estudiante por ejemplo como hace usted para saber que en actividad integradora solo trabajaron 3 o 2 y no trabajaron todos no se puede 2 o 3 estudiantes no es integradora es que la va a ser coletivo no la actividad o no 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok La actividad se llama integradora No porque va a trabajar el equipo La actividad se llama integradora Porque yo voy a sacar Aquellos indicadores de lobo Que hablen de un tema en común Un tema genérico Común Para hacer la actividad integradora La puede hacer una sola persona Aquí está mi actividad integradora Y esta actividad integradora la hace cada uno de ustedes ¿Por qué integradora? Ah, porque yo he hecho una actividad Donde he integrado diferentes indicadores de lobo Que tienen como un denominador Pero puede ser de manera individual O puede ser de manera equita El que le haga equipo no es el fundamento para decir que es actividad integradora Diga También Yo he escuchado decir que la actividad integradora Tiene que avicular más de una asignatura ¿Eso es correcto o no es necesario? Eso ya no se llama Ya no es el concepto De aprender O sea Uno trata de comprender El concepto Disregador Y tiene que confundirlo con el concepto Multidisciplinar Vale Entonces Una actividad con ciencias Pero la misma actividad con sociales O la misma actividad con lenguaje Cuando yo hago esto Es una actividad integradora Pero también es una actividad multidisciplinar Yo les voy a poner un ejemplo De una actividad integradora Y ustedes me van a decir De qué asignatura es Y verán que es actividad integradora Además de ser integradora Es multidisciplinar Entonces Si una actividad Digamos Integradora es Digamos Una mezcla de indicadores de logro Pero Al final la va a calificar a mismo profesor Entonces O sea No necesariamente Si el profesor le puede decir Me quita pongo un don Que tenga diez O sea ¿Por qué estoy insistiendo? En que ustedes Por cada uno de los indicadores de logro Hagan objetivos De aprendizaje ¿Por qué insistimos tanto en que Por cada indicador de logro Usted debe hacer Un objetivo de aprendizaje En el cual Ojo El segundo componente Es el comportamiento Esperado Es la capacidad Las capacidades Y esto tiene que ver Con lo conceptual Lo procedimental Y lo activo Aquí entonces Y por eso Y por eso me voy a quedar Con un julio Y el grupo Por cada objetivo De aprendizaje Por cada objetivo De aprendizaje Deben haber Tres acciones Tres capacidades Tres comportamientos Esperados Esperados Y espero Que él Aprenda De los conceptos Los hechos Los hechos Los procedimientos Y otra actividad O verbo Acción Espero en términos De lo procedimental Que aplique Que diferencia Que discrimine Y con lo actitudinal Que juzgue Que valore Que muestre interés Que ayude Y así digo Ah entonces Cuando planifico Tres actividades Y cuando evalúo Voy a evaluar Entonces Tres capacidades Pero cuando yo hago Las actividades Integradoras Es porque Y vuelvo a repetir Imagínense Que el uno Habla de ríos El dos De lagos El otro De montañas El otro De mesetas Aló 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 No van a salir Si estamos ¿Cómo? Entonces Yo trato de sacar Aquellos indicadores De logro Que tienen Un denominador Común Y esto Me dice Que yo puedo Unirlo En un solo tema Que se llama Medio Ambiente Puedo entonces Reunir Estos indicadores Del logro Alrededor del Medio ambiente Porque hablan Sucede Ojo Que los demás Indicadores Del logro El dos El cinco Me hablan de Pandemias Me hablan de VIH Sida Me hablan de Enfermedades de Infectos ¿Cómo le dicen A la infecisión? De transmisión ¿Ah? en la misma unidad hay contenidos que si me hablan de pandemia no los puede entonces tengo pandemia, tengo VIHC tengo enfermedades de transmisión sexual usted perfectamente me puede decir, mire profesor yo puedo hacer una actividad integradora con esta o perfectamente prefiero hacer una actividad integradora con esta o me dice, mire yo voy a dejar de hacer la actividad genérica y voy a hacer en este trimestre dos actividades integradoras en el plantado porque lo que acabamos de hacer es de legitimar que un examen evalúa competencias y entonces ¿por qué? ¿dónde aprende más? ¿dónde la gente se relaciona más? ¿dónde se comprende más? ¿dónde se involucra más la familia? ¿cuándo las actividades tienen que hacerlas en equipo? y todo el mundo tiene que ver qué hace entonces se aprende no solo verticalmente sino como digo aquel el aprendizaje también es social se aprende de los padres de los compañeros y esta actividad integradora revoluciona lo que hoy están llamando como metodologías activas metodologías donde activas y constructivistas donde el alumno aprenda por sí solo haciendo las cosas usted deberá presentar un reto o un problema usted y con usted ¿y en el caso del componente de la elección transversal? ¿cómo se podrían incluir en eso? ¿en estas actividades? la elección transversal lo trabaja en el desarrollo de la clase no aquí en el desarrollo de la clase pero digo de una manera si yo estoy trabajando con él se trabaja la elección transversal aquí y lo que vamos a hacer es un cortometraje para la población y tengo un índice que se llama educación o educación para la salud y planteo dentro de eso una actividad para el diente transversal ok y usted me dice usted mire pero fíjate todavía me quedó ¿verdad? voy a poner aquí el 8 y el 9 y estos dos ah esto viene para la prueba lo que vi así entonces distribuimos los indicadores del logro para las dos actividades una cual es en general y dice ok lo que vamos a hacer es me van a hacer de aquí un álbum un álbum sobre la secuencia de este tipo de enfermedades a nivel nacional e internacional y aquí vamos a montar entonces una actividad integrada ok me interesa que al llegar aquí estos indicadores del logro ¿verdad? hayan sido convertidos en objetivos ¿por qué? porque cuando yo hago la actividad tengo que hacer la rubrica y los parámetros para la rubrica además de los criterios dominio bajo dominio medio y dominio alto ¿dominio de qué viven ustedes? ¿qué es lo que iba a hacer aquí? ah iba a aprender los conceptos fechas ah veamos veamos entonces si tiene dominio alto ¿cuántos pide por no ser salvador? si dice más de 5 pues no sé que le tengo dominio alto si tiene menos de 5 si solo dice 1 tiene dominio bajo entonces cuando uno empieza a ver el criterio para evaluar las competencias tiene que estar claro que es lo que está pidiendo es más cada uno de estos verbos de estas acciones de estas capacidades tiene relación con las competencias 6 competencias de la taxonomía ¿cuál es la primera? conocimiento comprensión análisis sí nombre aplicación ya se le olvidó aplicación análisis síntesis entonces ¿qué evalúe la lúdica? competencias ok competencias de conocimiento competencias de aplicación ¿y cómo se dio cuál es la de aplicación? ¿qué es lo que me está diciendo el perro? ¿qué es lo que dice la taxonomía? cuando usted hizo el objetivo decidió sacar más de un verbo para construir el objetivo debiera entonces fijarse en ese verbo a qué competencia pertenece y por eso la razón de evaluación por competencias es valora juzga discrimina elabora juzga interioriza de esta estas acciones y capacidades a qué competencia hacen referencia porque yo voy a evaluar entonces en función de ellas y ellas me sirven para elaborar los criterios y determinar si el dominio es alto medio y bajo y entonces digo yo ok acabamos de desarrollar y terminar el contenido ustedes deberán demostrar en la actividad integradora donde ha unido tres contenidos deberán demostrar entonces lo que han aprendido de ellos yo esperaría que los adultos por lo menos me hicieran los nombres de los ríos de los largos de las montañas o de las recetas más representativas del Salvador y entonces dice vivimos en San Salvador y San Salvador con Santa Tecla casi son la misma capital ¿cuál es la cordillera que está más cerca de la capital? la cordillera de Sanía sabe entre las recetas montañas y volcanes ¿cuál es el que sirve entonces de frontera entre el departamento de San de San y en ese caso todos los invitadores de Ojo están relacionados con ámbito que aquí parecía una sola palabra sin embargo, a mí se me ocurrió por ejemplo, que sería párrafo, hacer una actividad integradora recomiendo únicamente a aquellos invitadores de Ojo que van a ser graduados para la párrafa y también el resultado de ellos va a estar y como todos tienen relación entonces yo se lo voy a hacer una vez nada más porque es una la competencia que yo quiero fortalecer una de las cosas que debemos fijar es que estos indicadores tengan Ojo y hablen de cosas en común cosas que puedan relacionarse ese es un muy buen criterio para hacer una actividad integradora yo como sé que el distrito de educación si algo no deja de volver son estos indicadores que están remarcados en el grito a eso le voy a dar la cantidad a eso le voy a meter mayor aprendizaje eso lo voy a escoger para montar una actividad integradora ahora y eso no quiere decir que el tiempo normal es como esto ¿verdad? las preguntas no hay preguntas de los sobreindicadores pero si uno si preguntas no deben apartar en el examen son estas de esos indicadores pero yo y ¿sabes? preguntas hoy me ha sido en entrevista a una niña que igual que ustedes está terminando su último ciclo en la de boca me dice es complicadísimo el trabajo del profesor y me dice ¿y los estudios cómo está en la planificación? pues yo no le doy pero creo que niña entiende perfectamente porque el desarrollo de la planificación en la clase y el desarrollo de actividades que tienen que ver con los contenidos conceptuales procedimentales es que así como usted lo dice ¿bien digerido? a ver que es mi chivolada vale es mi pegada pero cada indicador de logro se ha traducido en el desarrollo de contenido conceptual pero se instale la sumatoria de esos indicadores y la sumatoria de los indicadores es la congencia pero yo necesito aquí que los alumnos se aprendan reconozcan y entonces uno con esto de la meseta y la montaña le mete latitud altitud cuántos grados lo que mete del mar y le hace un poco más compleja la clase a los chicos me preguntaban por ejemplo los alumnos que están en el profesorado conmigo que llevan sociología y educación que cuál es la diferencia entre sociología y sociología y educación y de la biblioteca y el de la biblioteca y la sociología y la educación estamos viendo estamos tratando de ir más allá porque hay que establecer la relación de impacto los nuevos programas para el tercer ciclo en su tiempo ampliado vienen con 15 15 módulos para la inducción a la vida laboral electricidad cartería floristería cartería 10.000 cosas más pero se han interesado en que el tiempo extendido de los alumnos hay 15 módulos de inducción déjenme diría a los chicos que creen ustedes que va a suceder mañana si desde el inicio del tercer ciclo ellos están entrando ya a la biblioteca y dicen bueno que los bichos se metan al trabajo y dejen de estudiar sí pero cuál es el impacto y esa es la tarea de la sociología tendremos siempre una mano de obra para que no podremos salir del zoom de salud porque no pensamos en dos mil grados yo que la ministra o la viceministra armaría un plan y eso hacen todos los países miren si no son inteligentes los japoneses que los tenemos en el ministerio yo haría un plan para que dos chicos de los mejores chicos de todos los institutos fueran aplicados al ministerio más que enseñar de arreglar una chapa y dar todo eso no le vamos a intercambio cuántos chicos de las escuelas de los institutos de las universidades y cuando uno dice ¿dónde estamos con eso? en todo porque vienen aprenden el idioma trascriben lo que hacen lo llevan allá hacia un estudio y ya hay maestría este país debería salir de esa visión corto plazista ¿sí o qué profesores? ¿quieren tener mentalidad con los japoneses? ¿de qué amor? 10 mil profesores nos mandamos a toda Europa a cada país y nos regresamos 10 años de un poco ya no va a querer allá se queda eso nos pasó con algunas becas que hicimos en Estados Unidos después de dos años vinieron los profesores se incorporaron a las escuelas pero el siguiente año mojados se jodieron me imagino yo que parte de las mis compañeras habían dejado algo pendiente de allá ok preguntas sobre esto porque vamos a entrar para hacer entonces la rubrica y la auto evaluación necesito entonces hacer la actividad integradora integradora porque integro indicadores de logro para hacerla ok ya sé que una actividad integradora puede ser integradora y puede ser multidisciplinar la puede trabajar con otro profesor y vea las conveniencias de esta situación vamos a hacer una actividad integradora ok ¿cuáles son los indicadores de logro de sociales los de lenguaje o los de ciencias para hacer una pública que evalúe criterios de los indicadores de logro de sociales y de ciencias aquí entonces deberé tener dominio criterios a evaluar de la otra asignatura no es que van sobre los medios y los tuyos entonces vos evaluales y las notas que vos te saques no los dominios de su materia son diferentes de los míos valgo otra vez recordar que hay instituciones como dijo Sica que cada dos años antes ha sido una feria y se hacía un proyecto y sobre la base de este proyecto habían 14 asignaturas habían 14 proyectos que los chicos tenían que hacer y empezamos sin querer queriendo hacer un solo proyecto sobre la base de proyectos de investigación de sociología que le daba su servidor y entró entonces el profesor de estadística con su indicador y nos dicen yo voy a evaluar la parte del proyecto de esto y lo hacemos en conjunto y los chicos harán una sola actividad los proyectos son actividades son parte de la gente de la gente hay alguno viendo para arriba para abajo que recopila que recluta que plagio muchos más los trabajos de la investigación no son plagio usted agarra una palabra o dos líneas del texto que he escrito bien bonito y lo mete en google y ahí le sale el libro donde va a portar la vida ni siquiera ni siquiera lo ha citado ni siquiera lo ha argumentado todo el rey escribe bien bonito igual de igual manera entonces ¿qué es lo que puede suceder si yo hago una actividad integradora y me pongo de acuerdo con los otros maestros y esa actividad integradora es multi sucede que yo soy profesor ojo de bachillerato y un alumno lleva por lo mínimo nueve asignaturas quiere decir que hace cuatro periodos nueve asignaturas cuatro periodos ¿cuántas actividades integradoras tiene que participar en la lucha? nueve por cuatro no cuatro periodos está obligado está obligado a ser una actividad integradora por periodo porque tiene nueve materias harán nueve por cuatro treinta y seis actividades integradoras mis semanas que luego están saturados y fallan con más de una porque se tenga catorce entonces ¿qué sucede? sólo si se hace una actividad multidisciplinar se le reduce a ello dice ok profesor de lenguaje de sociales y de matemáticas hace en una zona plantea sus indicadores en su criterio ¿cuántas actividades va a hacer? una la nota entonces de esa actividad integradora bajo los criterios o los parámetros que el profesor dice le servirá para lenguaje para matemáticas y para sociales y ya no me pregunto por tres sino por una quiere decir que si en básica ojo yo soy el mismo profesor que duele las cuatro materias yo mismo me pongo de acuerdo mismamente pero si estuviera por disciplina para este trimestre que nos reunimos todos ¿ok? ¿cuáles indicadores vas a trabajar y veamos si hay algún eje temático en común para las cuatro asignaturas y solo hacemos una y bajo la mayoría de esas ahí está la evaluación ¿cuántas salieron? tres tres por tres nueve y usted dice bueno está más fácil está más fácil hacer una actividad para evaluar multidisciplinarmente que hacer una por cada disciplina entonces tengo cuatro por tres doce hoy yo lo hago tres solo que eso significa lo que dice el plan social educativo en el rediseño del aula y de la escuela necesitamos trabajo colaborativo y ustedes van a la escuela si están en la clase los bichos ahí están adentro y que estará pasando a ver y usted sabe que está haciendo el profesor en los grados no todas son islas nadie se comunica cada quien sabe lo que tiene que hacer cada quien es experto y chove en su materia y la idea en la planificación de hacer esas pausas esas petitas pausas pedagógicas es para que los profesores se pongan de acuerdo pero no como va a ser una semana de causa pedagógica voy a pedir permiso esa semana mi reunión personal y me voy a estar unido o no y esa semana que va pongo todas las citas médicas no trabajo pues hay profesores que en la escuela que hicieron no hacer caso de la causa pedagógica porque al final no le sirve para lo que debería ser ponerse de acuerdo y revisar sus comunicaciones ¿no? eso quiere ser lo que haya realmente una pausa pedagógica yo veo que el tema económico impide mucho porque habrá lugares donde la comida se para por ejemplo hasta las 3 o 3 y media de la tarde y los jóvenes se van a la 1 y media o a la 1 y ese espacio que se quedan los profesores ahí es donde pueden andar sentarse las cosas y intercambiar pero si en realidad es que a las 2 y media o a la 1 ahora que sea cada quien sale corriendo su segundo trabajo porque necesita un segundo trabajo ahí es donde cada quien trabaja individualmente y cuesta mucho con esa interacción vean lo que sucedía nosotros trabajamos las 60 escuelas de educación de esta asistencia italiana y el tema de educación inclusiva y asignamos a los profesores un sobresuelo los que querían trabajar el equipo ampliado con talleres entonces de 5 a 8 horas si pero un profesor en la mañana hace 5 horas y en la tarde hace las otras 5 entonces el hombre le dirán ah chivo de 5 a 3 a 8 horas y a las 3 iban de camino y de nuevo son 8 horas porque son 40 semanas para ir a luz pues si pero y que no vamos a quedar haciendo las horas de la tarde y el equipo le toca ponerse de acuerdo con los profesores cuáles son las otras actividades de esta y de implementación así usted le diga no se cree el profesor y él a las 3 ahí va con todos los alumnos y le dice mire no podemos hacer eso ¿por qué? porque corte de cuenta cuando audita audita el tiempo de servicio del profesor aunque el alumno se haya ido a las 2 a las 3 su obligación está hasta las 5 en este tema entonces no nos podemos ir no nos se puede ir ah pues así no trabajamos va entonces ¿qué hicimos? recoger los sobresueldos y decirle ¿usted quiere trabajar hasta las 3 de la tarde? sí va entonces le vamos a pagar hasta las 3 de la tarde por la clase así ni pierde el estado ni sale de tipo usted porque la misma habilidad si hay que pagar o el que trabaja justo que le pagan pero el que trabaja hace 8 horas 8 horas y trabaja 12 horas 12 horas si solo trabaja una hora en el taller solo una y le pagan hoy también nos va a dar un profesor porque quieren todo el salario y se quieren estar yendo a las 3 de la tarde eso no es posible a los directores les dio la posibilidad de decir está bueno con este profesor trabajamos 3 días 3 días y el resto de dinero que me ahorro de las 3 a las 5 puedo contratar a otro profesor de esa hora de clase con otro taller de los días y entonces está invirtiendo en banco le damos palabra al instructor y entonces ahí salen los talleres de música están maximizando el recurso económico pero eso es se suspendieron todos los sobresultos y se recomiendieron en horas clases y las horas que le pagan y la hora que trabaja el profesor está ahí aquí a las 3 vaya si esta aquí a las 2 vaya si esta ahora le pagamos vean la empresa privada hora trabajada hora pagada quiere ir al seguro vaya hoy a las 11 venga al venir usted aquí marca a la hora de que entra a partir de ahí le pedamos pero no le estamos mirando que vaya a su salud entonces se sacudieron no vaya tiene derecho le estamos pagando el seguro puede ir a la cita mire tengo la cita a la 1 va entonces entra a la 7 marca y en la 1 marca y vamos a pagar de la 7 a la 1 de la 1 usted tiene derecho vaya en el seguro así salga a las 7 en la noche menos mal que no lo pasa con el gobierno pero eso dice ya voy a rendir la siguiente si se acuerda ok pregunta sobre eso ¿por qué no puede entonces pasar desapercibido esto con el equipo porque si no tienen la garantía de las capacidades no me van a poder entrar sin labrar porque sobre la base de las capacidades establecemos los criterios conoce o no conoce la vida aquí no hay vuelta de obra memorísticamente ¿alguien desmire que la educación está memorística y quien dice que la memoria es mala si hay que ocuparla para recordar cosas necesitamos memorizar muchas cosas el tema es solo memorizar los extremos sí pero con los que ha memorizado ok segunda capacidad la elaboración de que para entonces elaboró un filtro de agua le puso todos los elementos que tiene el filtro porque le faltó alguno si bien que le metí la piel y la arena y me olvidé el algodón y el rongo allí la piedra la piedra la poma le puso si no jadigueros pero aquí sucede eso por eso no puedo entonces descuidar esto porque al finalizar uno dice la materia se llama evaluación por competencia y la competencia para elaborar los instrumentos tiene dado entonces a través de las capacidades y los datos que usted le hace presenta o valora de manera crítica y reconciliable los hechos ocurridos en 1932 la gente ve hoy la guerra del 32 como que fue una película madre es más la guerra del 79 es lo que no lo vivieron como el año pero para los que sufrimos en ese huerbandeo que traen y en los estados de sitio en esos que volvieron cuando en esa como dice el libro la última linda la última linda que no va a la madre y me dio la linda con 30 en esos días que comíamos salteado salteado no me iba a saltar no 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 en ese entonces y vamos a entrar entonces los demás podéis en los y me quiero quedar con el centro porque de ellos